La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que luego de una visita de inspección, la elefanta africana Eli, que se encuentra en el zoológico de San Juan de Aragón, cuenta con buena salud general y solo presenta un problema óseo degenerativo. Durante la inspección se verificaron las condiciones de cautiverio, se valoró el trato digno y respetuoso, el estado de salud, las instalaciones en las que se resguarda el enriquecimiento ambiental que debe proporcionarse a la especie, así como los cuidados veterinarios y medidas de bioseguridad correspondientes. Los inspectores observaron que Eli, de una edad aproximada de 30 años, cuenta con buen estado de salud, buena condición corporal y buena respuesta a estímulos sin presentar afectaciones en la piel. La especie de loxodonta africana corresponde a un ejemplar exótico, el cual se encuentra en la lista de especies amenazadas en peligro de extinción, Notimex.